Gracias amigos de Sabadenta. Primero, estamos en el distrito municipal de Las Aguas, donde en las afueras del colegio electoral, así se puede observar, pasando ya las dos de la tarde, donde los electores, no sabemos si esto que tan fuera han ejercido su derecho al voto o están esperando. Vamos a coger algunas... Saludos. ¿Ya votó? Sí, ya votamos. ¿Cómo ha ido el proceso? Todo bien. Saludos para Sabadenta primero. ¿Cómo está? ¿Ya votó? Buenas tardes, primeramente, para mi hermano Mervyn Miss, de Sabadenta. Siempre tiene que ser primero. Bueno, pues al principio vimos la concurrencia medio tímida, pero luego que fue subiendo el día, las horas, fue incrementándose la multitud, o sea que mejoró significativamente la votación. Yo creo que sí, un número significativo en cuanto a la votación. ¿Alguna anomalía? No, las normales, normales. ¿Cuáles? Normales, como gente que decide votar con otro, gente que tienen alguna... que se ven en óptima condición como para votar, y fueron ojoitadas, pero al final no pudimos poner de acuerdo como debe ser. ¿Alguna invitación a la gente que todavía no ha salido a votar? Sí, por aquí, por esta plataforma, Sabadenta primero, le hacemos un llamado a todo el que no haya votado, que venga, que venga a votar, pero que lo que no vote es su voto, que vote por el senador de la dignidad. Nidio Encarnación es el senador de la dignidad, para que así los sanjuaneros no nos relajen cuando vayamos a Santo Domingo, porque la percepción que se cree de los sanjuaneros es que todos somos como el senador actual. Creen que todos somos ladrones, no. San Juan es una tierra de gente noble, gente trabajador, gente honesta, ok, no nos merecemos a ese senador. Por lo tanto, la gente que falta por votar, hacer el cambio con Nidio Encarnación. ¿Qué es tu nombre, mi amor? Elizabeth Pañagua Mora. ¿Ya votaste? Sí. ¿Cómo ha pasado este proceso? Muy bien y tranquilo. ¿Por qué votaste? ¿Puedes decirlo? No importa si quieres, si no. Prefiero no decirlo. Ah, bueno, claro. Seguimos recogiendo las incidencias de la Escuela Las Aguas, profesor Alejandro Baez. Continuamos. ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres que ven! ¡Key! ¡Quién 63! ¡Quién 63! Gracias por ver el video. ¡Gracias!